Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video Bueno en el dia de hoy les quiero hablar acerca de un tema el cual me han preguntado Y el cual es porque sus conejas pues no tienen muchas crías Que nada mas tienen dos, a lo mucho tres crías o incluso una sola cría por camada Y bueno déjenme decirles que esto se debe a dos factores El primero de ellos viene siendo un tema de consanguinidad Que quiere decir esto, que a lo mejor su coneja pues es hija de conejos que son familia Ya sean hermanos o papá e hija, mamá e hijo Entonces por esta razón como yo les he explicado muchas veces Las conejas, hijas de conejos que se cruzaron entre familia Pues se ven afectadas a la hora de tener sus crías Que pues ya no son muy fértiles que digamos Tienen ya muy poquitas crías como les digo Una, dos, incluso a lo máximo tres Y pues por esta razón es que pues no tienen muchas crías El segundo punto o la segunda causa es que muchas veces se debe a que Pues es un tema de genética de los conejos Hay veces que la coneja no es el problema sino que es el conejo Hay veces en las que el conejo no es que sea hijo de conejos que se cruzaron entre familias Sino que simplemente su genética es así Que él produce muy poquitas crías Entonces tienen que tomar en cuenta que cuando una coneja cría no solo influye ella Sino que también influye el conejo que la cruza Es por esta razón que hay conejos que pues luego suelen embarazar a las conejas con muchas crías A mí me ha pasado muchas veces más sobre todo con el tema de los gigantes Ya que tengo gigantes que las cruza un semental Y llegan a tener sus diez crías por camada Pero de repente las cruzo con otro semental Y ese semental nada más tiene cinco o cuatro crías Entonces me he dado cuenta de esto porque A ese semental todas las conejas que yo le he hecho Pues esas conejas tienen un promedio de entre cinco a cuatro crías Y miren aquí les tengo un claro ejemplo Miren esta coneja que ven aquí es una gigante de Flandes Ella nació aquí Sus papás pues no son conejos que se cruzaron entre familia Ni pues eran tampoco nada ellos los conejos Sin embargo Miren el número de crías que me botó Solamente me botó tres crías Esta coneja suele tener alrededor de Diez Como mínimo siete crías Pero esta vez la crucé con un semental diferente Y como les decía Ese semental me suele tener O dar este Perdón dar Solamente un promedio de entre cuatro a cinco crías Lo máximo que bota ese semental Pues es seis crías Entonces Por lo que me he dado cuenta Influye mucho pero mucho más El semental que la hembra A la hora de determinar el número de crías Que va a haber por camada Como les decía Esta coneja con otros sementales Me ha dado bastantes crías Como les digo Ocho como mínimo Sin embargo pues esta vez Me dio nada más tres Eso quiere decir Que pues las conejas No deciden mucho este tema De el número de crías Que tienen por camada Sino el que decide ahí Es el conejo El macho Entonces retomando la pregunta Pues básicamente Si su coneja tiene Muy poquitas crías Como les digo Esto se debe a dos causas Una es que Pues ya sea Tanto el macho Como la misma coneja Son hijas Son hijas de conejos Que son familia Y por eso se ve afectado A la hora de tener crías Su fertilidad La otra es de que Pues el conejo Aunque no sea Hijo de Conejos hermanos O conejos entre familia Pues simplemente Su genética Es así Que embaraza a las conejas Con muy poquitas crías Ya ahí también Es un tema de fertilidad Pero Pues ya no Ya no por ser Este Hijo de conejos Que son Cruzados entre familias Sino que simplemente Ya es un tema De su genética De él Entonces Pues ya saben amigos Pueden ser Estas dos cosas Amigos Para identificar Cuál de los dos Es el problema El conejo O la coneja El motivo Por el cual Pues no están teniendo Suficientes crías Sus conejas Pues lo que les recomiendo Que pueden hacer Es cruzar a la coneja Con un semental Diferente Si ven que la coneja Esta vez Tuvo más crías Quiere decir Que el del problema Es el semental Pero si ven que La coneja Sigue teniendo El mismo número De crías Quiere decir Que el problema Es la misma coneja Y bueno amigos Pues espero Les sirva Este video Y esta información Pues vayan probando Si es que tienen Este problemita Pues vayan probando Sementales diferentes Y como les digo Si identifican Que es la coneja Pues les recomiendo Que cambien Esa coneja Por otra Porque si no Pues les va a seguir Dando el mismo resultado Porque ya es un tema De genética Y por último Para las personas Que en el video anterior Me decían Que mis conejitos Estaban muy flacos Déjenme decirles Que los cabezas De león Cuando están pequeñitos De por si Se ven así De hecho Déjenme decirles Que los cabezas De león Para mí Para mí Cuando están Recién nacidos Son los conejitos Más feitos Porque se ven Un poquito Así como si estuvieran Desnutridos O feitos O flaquitos Perdón Y esto se debe Que les empieza A salir el pelo Primero en ciertas partes Que es por ejemplo Aquí Y en las orejas Y un poquito en la cara Y eso hace Que el conejito Se ve como si estuviera Muy desnutrido O flaquito Pero cuando ya les empieza A salir pelo En todo su cuerpo Como por ejemplo este Pues ya se ven gorditos Ya no se ven flaquitos Incluso se les marca Un poquito más Ese está bien gordito Como pueden ver Ya se les empieza A marcar más El pelaje Y ya no se ven Este Flaquitos De hecho están gorditos Como ya les digo Están bastante gorditos Y ya empezaron A comer muy bien Y pues están Están muy sanos De hecho Todos están aquí Arrinconados No sé por qué hacen eso Pero este Pero ya en un par de días Más van a estar listos Para su venta Como ya les mencioné Me voy a quedar algunos Sobre todo Esos negritos Que me gustan bastante Y bueno Ya no quiero alargar más El video Amigos Si tienen alguna pregunta O algún Consejo que quieran darme Porque pues recuerden Que nadie Lo sabe todo Yo sé que hay personas Que miran mis videos Que llevan muchísimos Más años Que yo La cunicultura Y pues por ende Hay muchísimas más cosas Que yo Y si alguno Tiene algún consejo O algo Pues se lo agradecería mucho Ya saben Todo con respeto Y cordialidad Y pues también Hasta el próximo video Hasta el próximo video